Esperar y mirar de niño fue tu ley Te quedabas a trabajar y los demás jugaban bien Y al crecer te ibas a dormir Planeabas el cómo cambiar tu sueño sin cumplir Aquí estamos dando en cuenta Si estoy rodeado los guerreros de la fe inmortal Aquí estamos dando en cuenta Si estoy rodeado los guerreros de la fe inmortal Y al crecer te ibas a llevar sobre el mejor para probar Espíritu inmortal Y al crecer te ibas a dormir Y al crecer te ibas a llevar sobre el mejor para probar Y al crecer te ibas a vivir Esto es la hoja del amor Aquí estamos dando en cuenta Aquí estamos dando en cuenta Y al crecer te ibas a llevar sobre el mejor para probar Y al crecer te ibas a llevar sobre el mejor para probar Y al crecer te ibas a llevar sobre el mejor para probar Y al crecer te ibas a llevar sobre el mejor para probar Y al crecer te ibas a llevar sobre el mejor para probar Y al crecer te ibas a llevar sobre el mejor para probar Y al crecer te ibas a llevar sobre el mejor para probar Y al crecer te ibas a llevar sobre el mejor para probar Y al crecer te ibas a llevar sobre el mejor para probar Y al crecer te ibas a llevar sobre el mejor para probar Vamos a aceptar Aquí estamos a heart Ándiga de los guerreros de la mente Nos da ayer Aquí estamos a entender Para mi, para mí es nuestro vida ¡Suscríbete al canal!